Al hablar durante un acto de despedida que le organizó el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el representante del PNUD dijo que se va con tristeza de un país que se lo dio todo. Yo aquí estoy como en casa, no es un lugar común, no es una frase hecha, es que es así, me siento realmente bien y creo que es bueno que me vaya, creo que es bueno que me vaya y esto se lo he comentado a Luciana, que seguramente vendrá aquí y hablará también ella y compartirá algunas emociones y algunos sentimientos personales y le he dicho que en alguna ocasión que es bueno que nos vayamos o en todo caso que yo me vaya porque el nivel de identidad es de tal magnitud, es tan intenso que ya uno pierde la brújula, pierde la objetividad, pierde la noción que una persona en este cargo y en estas circunstancias debe tener en todo momento. Mientras que Isidoro Santana resaltó la consagración de Lorenzo Jiménez de Luis, quien se va a México y Bolivia para ayudar al país. He podido apreciar su consagración en ayudarnos a enfrentar los problemas que de todas maneras nos toca a nosotros los dominicanos enfrentar. Al acto de despedida fueron invitados ministros del gobierno y representantes de organismos multilaterales. En ese espacio aprovechamos para conocer las expectativas del ministro de Salud Pública sobre el discurso que pronunciará este miércoles al país, el presidente Danilo Medina. Soy de los optimistas del país, creo que vamos avanzando como país y en materia de salud es mucho lo que podemos ofrecer. Arely Ceballos, Informativos Teleantillas.